A cualquier chica lo que le diría es, estudia. Educación es importante en esta vida para poder llegar y conseguir los sueños que todos tenemos. Estudia, estudia mucho. Sobre todo, rodéate de gente que sea positivo, gente que te pueda ayudar, que te pueda dar sugerencias, que te pueda educar.